Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Su reciente participación en La Voz México nos dejó a todos encantados. Obtuvo también un premio por parte de la Fundación Hermes Music para dar un concierto en el Teatro Metropolitan en la Ciudad de México junto con la artista Flor Amargo. Démosle un aplauso a Rani. Gracias. Cierro los ojos Imagina que estás aquí y que me abrazas como si no quisieras dejarme ir. Siento un vacío, un hueco en el corazón saber que te has ido. Me destroza cantarte esta canción y no entiendo Como es que el amor se acabó y no aceptó Me aferro a no decirte adiós Porque extraño todo de ti Tu aroma y tus besos, tus charlas, tu cuerpo Extraño todo de ti Tus ojos traviesos hasta tus defectos Aún recuerdo cuando bailamos la primera vez Nos comentamos Como dos almas viejas volviéndose a ver Y no creo Que fuera casualidad Los dos embonamos Como dos almas viejas volviéndose a armar Y por eso no entiendo Como es que el amor se acabó y no aceptó Me aferro a no decirte adiós Porque extraño todo de ti Tu aroma y tus besos, tus charlas, tu cuerpo Extraño todo de ti Tus ojos traviesos hasta tus defectos Ah, 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 ah... Ah, ah, ah... ¡Gracias! 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 Espero que sea hoy Espero que algún día El orgullo se convierta en una pesadilla Que nunca nadie quiera soñar Espero que sea hoy No quiero despertar mañana Espero que sea demasiado tarde Espero que sea hoy No quiero lamentar mañana Y ver que todo lo bueno se tira por la ventana Espero que sea hoy 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 ¡Gracias! 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 En el bajo ¡Chichillas! ¡Aplauso! La batería, bueno, percusiones ¡Pollo! ¡Aplausos! Espero que sea hoy, no quiero despertar mañana Ver que es demasiado tarde, no, espero que sea hoy No quiero lamentar mañana y ver que todo lo bueno se tira por la ventana, no, espero que sea hoy Espero que sea hoy, espero que sea hoy Espero que sea hoy, espero que sea hoy Muchísimas gracias por la invitación, es un placer tocar para este bello público Y gracias a la unidad de música por la invitación Y a todos los que están aquí ¡Ajúa! Gracias Dios mío Y bueno, yo soy Rani, espero les haya gustado Y me sigan en mis redes sociales, Rani Music MX ¡Ajúa! 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 ¡Ajua! Muchas gracias.